Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Con amparos, expuncionarios estatales se van en su responsabilidad de acudir a declarar ante la Procuraduría de Justicia sobre la denuncia penal que interpuso el gobierno de Michoacán por presunto peculado Todas están en la averiguación, en la investigación Hemos citado, hemos mandado solicitar algunos documentos a los bancos en el Estado de México del mismo DF y de algunos de Hidalgo Señor, ¿ya han fluido más rápido la entrega de estos documentos por parte de los bancos? Sí, todos los bancos siempre los han entregado, donde ya me han entregado más rápido es en Finanzas, Secretaría de Finanzas Torres Pineda dijo que hasta el momento son pocos los expuncionarios que han acudido ante la Procuraduría a rendir su declaración Para Cuasar TV, Sandra Sáenz En proceso se encuentran cinco denuncias penales por peculado interpuestas por el gobierno de Michoacán en contra de funcionarios de la administración de Leonel Godoy manifestó Placido Torres Pineda, Procurador de Justicia de Michoacán Todas las denuncias que se presentaron, se integró la debida averiguación se están caminando todas en su investigación Las denuncias requieren de información que la Procuraduría General de Justicia del Estado se encuentra recabando fuera de la entidad con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV La Procuraduría de Justicia de Michoacán trabaja en investigación de amenazas contra el edil de Tepalcatepec En próximas fechas se podría girar orden de aprehensión contra sus agresores Ya estando integrada la averiguación se consigna para solicitar la orden de aprehensión contra las personas que estén como acusadas El Procurador de Justicia, Placido Torres Pineda informó que ya se envió un exhorto a la Subprocuraduría de Paxingán para que cita a declarar a las cuatro personas señaladas por el alcalde Guillermo Valencia Para Cuasar TV, Sandra Sáenz El subsecretario de Gobernación de Michoacán, Fernando Cano Ochoa reconoció que no existen las condiciones de seguridad para que los alcaldes de Tepalcatepec y Aguililla regresen a trabajar a los ayuntamientos de sus municipios ¿No tenían las condiciones para que estos dos presidentes municipales de Tepalcatepec y también que tuvo que ser regresaban a sus municipios, trabajaran ahí en sus presidencias municipales No existen ahorita las condiciones En este momento no, se está trabajando para ello Cano Ochoa dijo que se trabaja en la recuperación del Estado de Derecho en Buenavista, Tomatlán, Tepalcatepec, Cualcomán, Chinicuila y Aguililla En el caso de Aquila, el grupo de autodefensa existe en la sierra pero no ha generado problemas con la población Para Cuasar TV, Sandra Sáenz El alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes reafirmó que no se separará del cargo hasta concluir su mandato y compromiso con quienes lo eligieron en las urnas De ninguna manera renunciar implicaría renunciar a mis compromisos que tengo con Tepalcatepec Tengo mucho trabajo por hacer y uno voy a dejar pasar la oportunidad de servirle a mi municipio El presidente municipal de Extracción Priista recordó que las amenazas de muerte que ha recibido el orillero no ha dejado hace dos meses su municipio, pero sigue trabajando a distancia en favor de sus gobernados Para Cuasar TV, Sandra Sáenz En riesgo latente se encuentran vecinos de la colonia Plan de la Garita en Morelia ante las constantes lluvias que han elevado el nivel del río grande a un 60% de su capacidad Y todos estamos con el miedo que se desborde pero bueno, no ha llegado a mayores En las zonas observan costales con arena rotos que sirven como medio de contención para impedir que el agua inunde las casas si el río se desbordara Para Cuasar TV, Fátima Paz El arribo de turistas a Morelia así como el éxodo de vacacionistas locales propicia un incremento en los robos que se cometen en la ciudad durante la temporada de azueto previno el procurador de Michoacán Placido Torres Pineda El procurador de justicia exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones tanto al salir de sus domicilios para vacacionar como al arribar a un destino turístico para evitar robos a casas habitación a tracentes y vehículos Con información de Fátima Paz Informa Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán